De manera virtual fue adelantada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Departamento de Policía del Magdalena Medio para dar a conocer el balance de las actividades operativas adelantadas en lo que va corrido del 2020. Las personas que se conectaron tuvieron la oportunidad de realizar sus preguntas ante algunas dudas en materia de seguridad. Hoy la Policía del Magdalena Medio realiza la rendición de cuentas, una actividad muy importante para que la comunidad conozca sobre todos los resultados, actividades desarrolladas durante el año 2019, en atención a los lineamientos presidenciales de la gobernación y locales, se realizó vía medios digitales, es decir, a través de screening y de otras redes sociales. Atención al tema del COVID-19. Entonces, este material fue grabado para hacer la difusión correspondiente a la comunidad. Hubo una ronda de preguntas, algunas de ellas se atendieron acá mismo, otras pues serán dadas la respuesta a través de los diferentes medios como son los correos electrónicos. Es un ejercicio muy importante que nos ayuda a proyectar el trabajo de este año 2020. Para el Coronel del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el balance ha sido positivo, donde se han logrado importantes capturas, la incautación de armas de juego y resaltó uno de los golpes más importantes al negocio del microtráfico, donde fueron decomisadas grandes cantidades de sustancias alucinógenas. Recordar que el tema de la seguridad es un compromiso de todos, donde no solo la Policía Nacional es partícipe, también se requiere el apoyo de la comunidad a través de información oportuna y la vital importancia de todo el apoyo de las autoridades administrativas, autoridades judiciales, con el fin de que articuladamente podamos presentar resultados importantes ya en lo que corresponde a este año 2020. Afirmo que continuará trabajando con las diferentes autoridades de la región para garantizar la tranquilidad y seguridad de los pobladores del Magdalena Medio.